Ahí andaba yo, bailando y haciendo tonterías para hacer reír a mis amigas. Me di la vuelta y lo vi ahí parado, el sueño de toda chica, el chico más apuesto del mundo. Morí de vergüenza. ¡Dile algo! ¡Tienes que hacer algo ya! No me digas que nunca has hecho nada... ¡Ehh!